Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y bienvenidos a esta nueva sección que se llama el Paredón. Enfrentamiento entre autos, donde solo uno saldrá vivo. Advertencia. La variable más importante de este canal para medir los autos es el performance. También miraremos el consumo de combustible, la confiabilidad y lo barato o no que sea de mantener. También el espacio de maletero. No tenemos en cuenta ni conectividad, ni acabados, ni espacio de la silla. Ni el cariño que le tengas a tu auto. Tampoco lujos que llegue a tener. Te mencionamos los datos de seguridad por si lo consideras importante a la hora de medir lo que te conviene. Esperamos no edir tu susceptibilidad. El día de hoy, Cherole Spark vs Suzuki Alto 1000 o Alto K10 que llaman. El Cherole Spark que nuevo en el mercado colombiano se consigue a un precio base recomendado de $23.800.000. Trae un motor de 1000 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 16 válvulas. Con esto genera 65 caballos de fuerza y 9.3 kilogramos de torque a 4200 revoluciones por minuto. Pesa apenas 820 kilogramos y trae una caja única de 5 velocidades en manual. Hablando de la suspensión, la suspensión delantera es independiente y atrás tiene eje de torsión rígido. Hablando de los frenos, tiene frenos ABS, adelante de disco y atrás de tambor. En seguridad trae 2 airbags y en el Latin NCAP tiene 0 estrellas de seguridad. Aunque está desactualizado porque en el Latin NCAP lo tomaron sin airbags. Finalmente viene con ring de 13 pulgadas. El Suzuki Alto K10 ya se consigue por $29.990.000 en el mercado colombiano. Trae un motor de 1000 centímetros cúbicos, 3 cilindros y 12 válvulas. ¿Por qué nuevo? 4x3 pues da 12. Esto le genera 67 caballos de fuerza y 9.2 kilogramos de torque que los genera a 3500 revoluciones por minuto. Pesa solamente 780 kilogramos. Únicamente viene con caja de 5 velocidades manual. Y la suspensión viene adelante independiente con resorte y atrás con eje rígido semindependiente. No es que marque mucha diferencia. Hablando de los frenos, viene con frenos ABS, adelante de disco y atrás de tambor. En cuanto a seguridad tiene 2 airbags y marca 0 estrellas en el Latin NCAP. Sin embargo está desactualizado también. Finalmente este auto viene con ring de 13 pulgadas. Cabe destacar que en las versiones de lujo de este carro ya viene también con frenos EVD. O sea vendría frenos ABS y EVD. Pero en su precio de entrada solo viene con ABS. Bueno, vamos a mandarlos al paredón. Solamente uno de estos dos saldrá vivo a siguiente ronda. El Chevrolet Spark es un auto coreano porque recuerden que no es Chevrolet como tal sino viene del Daewo Matisse. Entonces es coreano ensamblado en Colombia. Mientras que el Alto es un auto japonés muy bueno. Y ensamblado en un lugar aceptable como lo es la India. Por lo tanto, punto para el Alto. 1 para el Alto, 0 para el Spark. El Chevrolet Spark tiene un motor 1000 centímetros cúbicos de 4 cilindros. Mientras que el Alto tiene un motor también de 1000. Pero solamente viene con 3 cilindros. Y es un auto muy ágil. Por lo tanto, punto para el Alto. 2 a 0. Pero bueno, ¿en consumo cómo sería? Bueno, el Alto es uno de los autos, por no decir, tal vez el auto más económico en combustible del mercado colombiano. Se hace unos 60 kilómetros por galón. Mientras que el Spar se hace 55 kilómetros por galón. El Chevrolet Spar marca 88,17 kilos por cada kilogramos de torque. Mientras que el Alto marca 85,05 kilos por cada kilogramos de torque. Es un poco más liviano. Por lo tanto, es un poco, un poquito mejor que el Spar en las recuperaciones. Punto para el Alto. Esto se coloca 3 para el Alto, 0 para el Spar. El Chevrolet Spar tiene marca 12,61 kilos por cada caballo de fuerza en relación peso-potencia. Mientras que el Alto es mucho más ágil en este ítem. En este ítem si le da mejor al Alto, pues, o sea, gana por más distancia que en el anterior ítem. Marca 11,64 kilos por cada caballo de fuerza. Por lo tanto, casi le gana por una unidad, por un kilo. Por lo tanto, sobrado 4 para el Alto, 0 para el Spar. Punto para el Alto. El Spar marca en segunda 1,95, mientras que el Alto marca 1,90. Y en tercero, el Spar marca 1,28, mientras que el Alto marca lo mismo. El Spar en segunda le lleva un poquitico más de torque al Alto, pues, en ese cambio. Entonces, en caja es mejor el Spar. Punto para el Spar. Uno para el Spar, cuatro para el Alto. Bueno, en maletero el Spar tiene 200 litros de capacidad, mientras que el Alto tiene 180 litros de capacidad. Por lo tanto, punto para el Spar. Dos para el Spar, cuatro para el Alto. Resulta que, obviamente, pues, el Spar es un auto mucho más comercial que el Alto. ¿Por qué? Pues, porque lleva mucho más tiempo en el mercado. Sin embargo, el Alto a futuro va a ser un auto que van a comprar más. Y, pues, al tener más demanda y más oferta, el costo va a bajar. Los costos de mantenimiento. Pero a futuro. Por ahora, punto para el Spar. Tres para el Spar, cuatro para el Alto. Último ítem. Obviamente, un Cherole Spark es mucho más fácil de vender en este momento que un Alto K10. ¿Por qué? Pues, porque es un auto mucho más comercial, mucho más vendido. El Alto ni siquiera figura en el top 20 de autos más vendidos en Colombia. Por lo tanto, en este momento, porque el Alto K10 llegó hace poco. En este momento, el Spar de marca mejor en el ICT. Por lo tanto, quedan empatados cuatro a cuatro. Pero esto es temporal. Los precios de mantenimiento y la reventa es temporal. Porque cuando el Alto se establezca más en el mercado, va a poder revertir o igualar al Spar. Lo que es en este momento, en esos ítems. Quedaron empatados. Pero bueno, una forma de desempatarlo sería la siguiente. Resulta que el Spar es un auto que ya va a salir de producción. Si es que ya no salió. Se suponía que a mediados de este mes, ya no iban a vender más Spar. Por lo tanto, quede el Alto vivo. El Alto es un auto que anda mejor y que ahorra más combustible. Aunque es más carito. Pero si ustedes tienen un carro, un Cherole Alto lo compran. Por ahí lo venderán dentro de tres años. Y de aquí a tres años, y les pedirán repuestos por ahí en cinco años o seis. Por lo tanto, obviamente, de aquí a cinco años o seis, ya el carro ya va a estar mejor en el mercado. Y obviamente ya los precios de mantenimiento y la reventa va a ser mucho más favorable. Este canal recomienda que el Alto le gana al Spar. Pasa a la siguiente ronda, el Suzuki Alto 1000. La siguiente ronda queda así. Suzuki Alto K10 versus Nissan March Active. Comenten aquí abajo qué les pareció. No olviden dejar su like. Nos vemos hasta la próxima sección del Paredón. Chao.